Señores, tenemos un gran invitado. ¿Qué pasó? Creo que todos van a estar de acuerdo conmigo. Aquí en que es uno de los mejores ministros de este gobierno. Y que ha hecho cosas increíbles, que se la juega siempre. Que ha laburado en esta campaña como nadie, haciendo cosas espectaculares. Señores, con nosotros, Gabriel Catopodi. Bienvenido, Gabriel Catopodi, en vivo. Subate a la banqueta, bienvenido. ¿Cómo están, chicos? Nosotros lo conocemos como Cato, pero acá le vamos a decir. Señor Ministro Gabriel Catopodi. Obvio, la banqueta del triunfador. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo en orden? Muy contento, sí, muy bien. Bueno, qué revuelo cuando decidiste que se le hablara a los trabajadores de la obra pública para contarles un poquito qué podía pasar. Hasta te denunciaron en la justicia. Sí, cuando, Pablo, hablamos entre la política nos critican y cuando hablamos con la gente nos hacen y nos meten una denuncia penal. La verdad que los trabajadores de la construcción son ciudadanos, tienen derecho a discutir qué va a pasar en la Argentina, qué va a pasar con la obra pública y qué va a pasar con el laburo de ellos. Así que lo que hicimos y lo que vamos a seguir haciendo es defender el trabajo, defender a las empresas de la construcción, pero fundamentalmente defender un plan de desarrollo de infraestructura que, por otra parte, es lo que están haciendo las grandes potencias del mundo. Las grandes naciones en Europa, Brasil, China, Estados Unidos, todas están planteando sus próximos 15, 20 años a partir de la palanca de la infraestructura y de la obra pública. Así que la verdad que nosotros estamos convencidos de que tenemos un plan de obra pública que está funcionando, que está generando empleo, que permite que las empresas de la construcción crezcan y que además nos permite organizar, conducir mejor esa oportunidad y ese futuro que tiene nuestro país. ¿Me explicás o le explicás a la gente qué es eliminar la obra pública e ir a un sistema de obra pública privada con incentivos a la chilena y, no sé, finas hierbas a las paraguayas? No sé, no entendí la... ¿Qué es eso? Es raro eso, ¿eh? No, es la estafa de siempre. Cuando ellos dicen recortar la obra pública, es la obra pública que permite hacer una Argentina más grande, construir un país más federal, que haya más de 6.700 obras... ¿Qué son? Por ejemplo, las cloacas... En todo el país, que haya como está ocurriendo hoy, que deje de haber, que se recorte y deje de haber en la Argentina obras de universidades, escuelas, jardines, plantas de agua, rutas que conectan nuestro país. Y la verdad es que el modelo que proponen ya fracasó. Pero yo te pregunto una cosa, por ejemplo, si yo... Lo aplicó Macri y fue un fracaso. Esta pregunta concreta, si yo tengo que hacer una obra para evitar que se inunde una ciudad, ¿cierto? ¿Qué se la cobro a todos? ¿Y cuánto le cobro? ¿Cómo sería eso? No, esa obra no la hace el mercado, no la hace el sector privado y te insisto. No le interesa. No le interesa. Va a ser las obras que tienen algún tipo de rentabilidad o de reintegro. Pero no te va a construir una planta de agua en el impenetrable El Chaco, como hicimos nosotros con nuestro gobierno, con Alberto Fernández. No va a construir universidades, como estamos haciendo nosotros, 167 obras en las 56 universidades nacionales. Ni un puente para que los autos pasen por arriba del Sarmiento te va a construir. Ni eso. Lo único que va a hacer es lo que les convenga al bolsillo. Pero ese modelo ya se propuso. Tenía un sentido que era que unos pocos se llenen el bolsillo de plata y todos los argentinos paguemos esa fiesta. Eran las PPP, le pueden cambiar el nombre, pero es la misma staff. Era lo mismo. Es la misma staff. Fracasó absolutamente. Fracasó. Las obras las abandonaron todas. No hicieron ninguna de las rutas que habían anunciado y todas esas rutas que eran del modelo PPP, las estamos haciendo nosotros desde Vialidad Nacional y desde el Estado Nacional. Conecto esto con lo de Cristina. ¿Por qué? Bueno, porque me parece que tenemos que poder nombrar, clasificar, enunciar los intereses que están en juego. Lo que planteó yo, estuve ayer, lo que planteó Cristina con mucha claridad es, primero, es la pelea de siempre. Es la misma pelea que viene arrastrando la Argentina desde hace décadas. Segundo, bueno, no hay dudas de que esta campaña hay que hacerla por arriba y por abajo. Por arriba porque hay que plantear con la mayor claridad posible la disputa de esos intereses y la disputa de país, lo que está en juego. Pero también por abajo porque, lo dijo ella ayer con mucha claridad, tenemos que llevar nuestras conversaciones al lugar más llano de nuestra gente. Tenemos que lograr que sea el ciudadano de a pie el que entienda, el que comprenda. Ahora, me parece que a veces, escuchándola ayer a Cristina, pensamos que como tenemos razón, no tenemos la obligación de salir a convencer, de salir a persuadir, de salir a explicar lo que tenemos que explicar de cara a esta elección. Y esta elección es de conversaciones, esta elección nosotros tenemos que poder plantear con mucha claridad. Cada uno, cuando pongan el voto en la urna, nosotros tenemos que construir todo para que cada argentino piense en su futuro y no en la desilusión o cierta frustración que puedan tener. Me parece que es importante, en línea con lo que decía ayer Cristina, bueno, ¿qué es vivir mejor en la Argentina? ¿Qué es que un país funcione? Si paramos la obra pública, si cerramos los hospitales y las universidades, si abrimos las importaciones y se destruye la industria nacional. ¿Eso es vivir mejor en la Argentina? Bueno, no, claramente no. Vivir mejor es algo mucho más serio. Puede ser por un rato que algunos piensen que votar a alguna de los sectores de la oposición pueda ser descargar y sacarse una bronca, pero eso no es vivir mejor. Y yo creo que ese es el mensaje y en ese eje es en el que tenemos que trabajar. Y hablando de hacer didáctica, estamos ante un ministro que hace paro. Hace paro de la obra pública sorpresivo por de 30 minutos para hablar con los trabajadores de esa obra pública y concientizar. ¿Es así? Mañana hay un paro... No, ya hubo. No, hubo un paro, Cintia, que fueron 30 minutos donde fuimos a conversar a todas las obras en toda la Argentina con distintos funcionarios, subsecretarios y directores para explicarles y discutir y escuchar. ¿Qué evolución? Dice Miley que aumentaste el costo de la obra pública por esos 30 minutos. Fue ir al lugar del trabajo, me parece que también tenemos que ir al lugar del trabajo, tenemos que estar a la par de los trabajadores, tenemos que ir al encuentro de cada argentino y cada argentina para conversar y para escuchar. Lo de mañana es, sí, estamos haciendo una asamblea con los trabajadores del Ministerio de Obra Pública para que también, por un lado, pongamos en valor lo que se hizo en estos cuatro años, que es muy, pero muy importante, pero también para que reafirmemos esa convicción de... ¿Y cómo se recibe eso? ¿Hay conciencia? No, la respuesta fue muy buena. Yo cuando conversé con los trabajadores, y lo hago hace cuatro años, Cintia, la verdad que no es que me dicen que está todo bien, no es que me dicen que sobra la plata y ganan fantástico. Por supuesto que tienen preocupaciones y por supuesto que necesitan entender que empieza otra etapa. Necesitan entender que a partir del 10 de diciembre empieza otro gobierno. Y nosotros lo que tenemos que transmitirles es que Sergio Massa es mejor que Milley. Y es mejor que Milley por muchas razones. En primer lugar, porque está poniendo ya en juego un esquema de decisiones diferente. Él está sentado en la punta de la mesa tomando las decisiones de otra manera y eso nos consta a todos. Después porque fundamentalmente tiene un plan de desarrollo y tiene un país en la cabeza. Lo tercero creo que es el que está en mejores condiciones de construir los acuerdos que necesita este país y de aprovechar esta oportunidad que tenemos, pero que esa oportunidad no sea un botín para pocos y lujo para pocos, sino que sea realmente oportunidades, trabajo, consumo para el conjunto de los argentinos. Bueno, no hay dudas de que Sergio es el que está en mejores condiciones de liderar y de llevar esa agenda. ¿Por aquí? Para mí es más difícil aún que convencer que es diferente a Milley. Creo que hay que convencerlo que es diferente a Alberto Fernández. Entonces es mucho más complejo todavía el trabajo que hay que hacer de acá el 22 de octubre. Bueno, pero por eso yo te decía, es una etapa diferente, es un nuevo gobierno. Por eso. Yo tengo que también ser muy claro, Alberto Fernández deja este país después de cuatro años, de las siete plagas, de una crisis con el mundo patas para arriba, bueno, lo deja funcionando, lo deja con las cuatro ruedas arriba de la autopista. Con cosas que anduvieron bien y con cosas que por supuesto no resolvimos. Y en esas cosas que no resolvimos es donde está el foco hoy de Sergio. Entendiendo que además tiene que tomar medidas, tiene que dar señales indicativas de cómo va a ser su gobierno los próximos cuatro años. Estas medidas, además de que van al foco, además de que juegan en el pedazo de la cancha donde se juega nuestro futuro, que tiene que ver con el salario, con el ingreso, con que la gente realmente pueda estar mejor. Bueno, también definitivamente para mí pone en discusión algo que por ahí no se habló tanto, que es cómo se reparten las cargas en la Argentina. Cada una de las medidas que está tomando, las que va a tomar también en las próximas horas para los informales, ponen en discusión que esta Argentina tiene que nivelar esta cancha que está claramente desnivelada en contra de los trabajadores y de la clase media. Y está demostrando que es posible. Y está demostrando que además hay que hacerlo para que el país funcione, para que el país funcione mejor. La distribución de las cargas, cierto cansancio de la gente, chicos, es porque los esfuerzos están muy mal repartidos. Entonces nosotros tenemos que tener una palabra clara de cómo a partir de los próximos cuatro años, pero ya en lo inmediato, de manera anticipatoria, no solo estamos contando cómo va a ser nuestro gobierno, sino fundamentalmente cómo vamos a repartir de una manera mucho más justa los esfuerzos de todos los argentinos. Eso es importante. Por aquí. Saco un poquito de la campaña de Sergio. ¿Qué lectura hacés del posicionamiento de Barrio Nuevo al lado de Miley? No, no, me parece que es este... Digo porque hace dos meses estaba... No, no me interesa, ¿sabés qué no me interesa a mí? Ni analizar al personaje, ni analizar a los que están con el personaje. A mí me interesa, así como con Cambiemos, Conjuntos por el Cambio, no me interesaba nunca analizar lo que decían, sino lo que habían hecho en los cuatro años. Y eso era muy contundente para la vida de los argentinos, por la angustia que nos generaron a todos. En el caso de Miley, la verdad que no me quiero quedar en el personaje, ni en lo que lo rodea. Quiero analizar lo que está proponiendo, y es un mascarón. Lo intentaron con Macri... ¿Qué es lo mismo que Macri con la motosierra? Pero lo importante es quiénes están atrás. ¿Quiénes están atrás? Bueno, los factores de poder de la Argentina que están pensando en qué negocios se pueden hacer en este país con los recursos naturales, cómo se puede explotar el litio para pocos y no para el conjunto de los... Eso es lo que... Ahí es un mascarón, hay una inteligencia atrás, que de vuelta estuvo con Macri y salió... Pero también fue cuando Néstor discutió el tratado en Mar del Plata contra Bush. Bueno, allí había una idea de qué negocios hacer con esta Argentina. Y Néstor supo plantarse y construir la fuerza social y política para enfrentar eso. Pero claramente lo que planteaban allá, y lo que van a plantear ahora es un punto de inflexión. Es como el 45 pero al revés. Es decisiones que nos van a condicionar y nos van a perjudicar por décadas, por muchas generaciones. Entonces, es muy grave. Lo que ayer Cristina planteaba con mucha claridad es... Yo la vi preocupada. Yo tengo que ser sincero que fui ahí. Un momento que casi se estaba llorándola en un momento. No, yo la vi preocupada. La veo preocupada. Pero no por la elección solamente, que como todo militante estamos ocupados y poniendo todo lo... Sino preocupada por la situación del país, por lo que se juega, por los factores de poder que están claramente actuando con la misma impunidad. Y donde nosotros tenemos que demostrar que no es viable, no es deseable, no es viable, no va a funcionar, no funciona en la Argentina. Tal vez funciona en otros lugares del mundo, pero acá en la Argentina propuestas de ajuste y de sacrificio para los argentinos no es viable, no va a ser viable. Nos hundieron siempre. No funcionaron, no funcionaron. Este MASA que estamos viendo ahora, mucha gente no lo conoce. El MASA gestor dando el 100% de su capacidad y está en todos lados con anuncios para todos. Hoy fue muy importante, bueno, con los gobernadores, lo que dijo, los proyectos, bueno, todo. Vos que sí lo conocés hace tiempo, estuviste con él mucho tiempo. ¿Qué características tiene este MASA que ahora lo empezamos a conocer? Yo lo conocí en Tigre a este MASA, pero después no lo vimos así como ahora. Dos o tres cosas. Mirá, primero es 24 por 7, claramente, tiene una capacidad de laburo enorme. Después tiene una claridad... Si lo decís vos, pará, perdón, si lo decís vos que sos una topadora, no puedo creer lo que debe ser este otro muchacho. Tiene una claridad sobre el gobierno de unidad nacional que hay que construir y que va más allá de las identificaciones partidarias. Lo que él está pensando es detrás de qué país vamos a construir un gobierno. ¿Cuál país y hacia dónde? Y en esa discusión me parece que él está entendiendo que tenemos que ir... Hoy tenemos una prioridad, que es entrar al balotaje y ganar bien la provincia de Buenos Aires. Pero Sergio ya se está adelantando un paso y está claramente entendiendo cómo se construye ese 50 más 1. Cómo se construye una nueva mayoría en la Argentina y cómo esa nueva mayoría en la Argentina va a tener que ver más con... Detrás de qué país nos alineamos, detrás de qué intereses y no tanto de qué lugar partidario... Viene cada uno. Venimos, sí. Sí, no, dos cuestiones, haciendo en claro que lo que decías que le veías preocupada a Cristina. Uno es cuando ella pone los números de baja del desempleo y pobreza. Es impactante ver cómo baja el desempleo y aumenta la pobreza. Y eso es linkeado con una economía creciente, digamos, ilegal, por no decir el negro, pero para que se entienda una economía creciente del negro, que no es solamente... 100% barrán. Claro, que no es solamente lo barrán y coloquial de lo que hablamos acá, sino es las sobrefacturaciones, la evasión impositiva. ¿Crees que son dos tópicos que nos están complicando el panorama económico y son parte de lo que... También de todo lo que Alberto Fernández no hizo, que pudo hacer y no hizo, que por eso también ella pide perdón por lo que se pudo hacer y no... Digo, que haya trabajadores pobres condicionados por el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. No, todos de alguna manera podemos plantear algún tipo de mirada sobre lo que hicimos, porque lo que hicimos no alcanzó y en eso somos conscientes. Todas las medidas que está tomando Sergio, porque somos conscientes de que esta es la prioridad, de que no logramos, como tiene que ser en un gobierno peronista, que haya trabajo y también un salario que alcance. Ahora, tengo que ser claro, hoy en la Argentina hay trabajo, hoy hay laburo y ahora tenemos que lograr que ese laburo tenga, como decía... No aumente la pobreza. Un salario que alcance y por supuesto que no aumente la pobreza. Y para eso tenemos que claramente combatir la inflación. Ahora, discutimos y nos peleamos con el Fondo Monetario Internacional, Sergio, Alberto y todo el gobierno, para no aplicar las recetas que ellos nos proponen de cómo teníamos que ordenar la macroeconomía y estabilizar. Bueno, no es destruyendo el empleo, no es frenando la economía como nosotros vamos a ir acomodando este proceso. Por eso, nosotros necesitamos que cuando podamos ir logrando la inflación a la baja, al otro día haya un país vivible, haya obra pública, haya universidades, haya AUH, que no es lo que proponen ellos. Y esa es la discusión que tuvimos con el Fondo Monetario Internacional. No, nos van a meter en una recesión que nos va a destrozar. Y tal vez lo que Cristina planteó ayer, y yo creo que es discutible y lo tenemos que poner arriba de la mesa, bueno, que es que cuando se le da información a un ciudadano, cuando un argentino cuenta con la información, bueno, entiende y también se compromete y se siente parte. No, me parece que también hay una tarea de explicar la gravedad de la situación, lo delicado de la situación. Es esta deuda la que no nos permite bajar la inflación como queríamos y la que no nos permite que la economía crezca como necesitamos. Y eso lo tenemos que explicar una y mil veces. Cato, ¿el peronismo perdió un poco de la audacia originaria o de la audacia habitual? Es decir, esto de estar al frente de la agenda que ahora se recuperó con las medidas de masa, con los anuncios de masa. Pero a nivel cambio y estructura del país, digo, ¿el peronismo no debería empezar a plantear una reforma laboral, pero una reforma laboral virtuosa, por ejemplo? Bueno, pero fueron cuatro años de vuelta, muy complejo. No estoy hablando de los cuatro años de Alberto Fernández, estoy hablando en general. Yo lo que creo es que, ayer también Cristina lo planteaba, no hay un 30% de libertarios. Bueno, aparte de los que votaron a mi ley, son vecinos nuestros, son compañeros nuestros, cobran un plan social, llevan al PIB a la escuela pública, los conocemos, me los cruzo yo todos los días. Yo hoy estuve en una feria a la mañana en San Martín, me los cruzo todos los días. Me parece que la responsabilidad es no entregar esa bronca, representar esa aspiración a vivir mejor, que es genuina, pero que además está en el seno siempre en la historia del peronismo. Nosotros tenemos que reconducir esa bronca, esa desilusión, ese enojo, hacia canalizarla políticamente. Bueno, esa es la tarea de la política. Eso es lo que también me parece que planteaba ayer Cristina con mucha claridad. El peronismo, adelante de la bronca, adelante del enojo y dispuesto a representarlo siempre. Cato, todos admiramos a lo militante político que sos, lo que laburás y bueno, ha sido un gran ministro. Así que gracias, muy amable. Un aplauso para... Espectacular, espectacular. Lo podremos decir así. Lo podremos decir así el año que viene. Sí.